¿Qué más gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Dan, bienvenidos de nuevo al canal Con Semu en su nueva versión 1.11.1 Una versión llena de unos Y como dicen cuando los números se repiten Pues las cosas van bien, ¿no? Y es de buena suerte Entonces como pueden ver, realmente está Está bastante bien, está mejor Está 25 en estos sectores Se ve increíble, ¿no? Estoy usando los graphic pads Uno de Clarity Que como pueden ver, mejora los gráficos O sea, es un rigid macabrón Ahí está de nuevo el dragón Como pueden ver, estoy jugando la misma parte que jugué la última vez Y está bastante bien De que se puede mejorar el rendimiento Se puede mejorar aún más Eso que en verdad está mucho mejor que las últimas veces Pero eso ya supongo que lo haré para otro video Ahorita lo único que estoy usando Son los graphic pads Las configuraciones de aquí típicas Pueden ver aquí bininear Stretch Creo que eso no tiene que ver Este low, eso sí siempre mejora el rendimiento Vamos a ver de cerca este desgraciado Y estas cosas, ¿no? De ahí por acá Este de acá le puse en QPC Que me parece que me mejoró un poco Aquí pueden ir probando Tal vez hasta ahí fue un poco mejor Ahí uno va viendo, ¿no? Entonces lo que se puede cambiar también Son las cuestiones con los graphic pads Y demás Estoy usando este aquí Para la versión 1.3.3 Que es la más actual Incluso si es que quito Lo de sombras de alta resolución Y demás Podría mejorarlo un poco Tengo entendido A ver Quiero ver que no haya estropeado algo Bueno, hay un montón de cosas Como pueden ver Realmente este nuevo graphic pad Clarity Hace que se vea increíble Tiene un contraste Y un color mucho más vivo Se ve genial Y pues Como corre el juego Como está yendo Si es que quieren realmente Como no Van de tener Como yo Un procesador Ultra Espectacular Increíble Bueno, tal vez sí No Pero Quién sabe Le ponen El ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo Como a los tiempos Que lo uso El que mejora el rendimiento Por esa mierda Ese es programa Y le estaré poniendo abajo Oye, que foco Ya no me acuerdo O sea, les juro que no me acuerdo Bueno, es que como pueden ver O sea, bajan los fotogramas A 18 y demás Pero si tiene un procesador poderoso No van a tener ninguno de estos problemas Y En En lo que sería Shrines O Santuarios Les va a correr Perfecto O sea Ahí no va a haber ningún problema La verdad En exteriores Y depende también de los exteriores Por ejemplo acá Que es un poco más complejo En donde estamos Pueden ver Estamos ya medio lejos Ahí En otros lugares Va a correr mejor Vamos a poder Vamos a probar Vamos a Acá Vamos a ver Así como que dormido Con carejil Entonces No sé qué más comentar Bueno También está puesto El El bloqueo A 30 fotogramas Para que Así se genere Un poquito más de estabilidad Sobre todo En los shrines Y demás Porque a veces Que suben demasiado Es un poco estúpido Pero pueden ver O sea Es muy jugable Va a 25 casi todo el tiempo Obviamente Tiene sus bajas Pero como pueden ver Los movimientos del link Son muy fluidos De ahí fue A 28 26 23 Está mucho Mucho más estable Que en otras versiones 29 27 Pueden ver Bello Bello Vamos a ver para allá No está Ahí está el monstruo Qué bello Qué bello Bueno Realmente está hermoso Un poquito más De rendimiento Que mejore Para las computadoras Con procesadores De gamas Medias Y demás Y este juego ya Va a ser mejor Que una switch Hola Like si no entendiste Una mierda Pero te funcionó Genial Ya ves Vas a salir En un nuevo video No entendiste Una mierda De mi tutorial Pero te funcionó O sea O sea Qué onda Loco Qué onda Eh Bueno Esténse atentos Del canal A ver si es que Vemos más cosas Ay me quemo La concha De la lora Bueno Nada Les quiero Y Espérate Ay qué bien Está corriendo hermoso Les juro O sea son 23 fotogramas Pero ni parecen Está súper bien Toma No me pegues Toma maldita Oye No se muere Ah es que es del azul Esto lo aguanto más No Ven acá Ven acá Toma maldita Muérete De una maldita vez Ya Ja Y ahí se colgó La concha De la lora Bueno Chau 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 Toma Estúpido Ja Estúpido Maldito No se muere Que se muere